hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo han estado amigos y amigas espero que estén teniendo un excelente día a pesar de las adversidades a pesar de todo lo que está sucediendo en la actualidad mis amigos de todo corazón les deseo que estén seguros de que estén bien en sus casas pero bueno la vida continúa y pues vamos a aprovechar para hacer un review y mis amigos hoy en agradecimiento a ustedes voy a empezar a subir más vídeos de fragancia masculina puesto que gracias a ustedes chicos por mi vídeo de mis 10 favoritos ha tenido bastante acogida y eso me ha permitido a mí tener bastantes suscriptores hombres entonces sé que les debo a ustedes mis amigos varios reviews puesto que he leído sus comentarios estoy muy contenta muy agradecida porque no pensé que iba a tener pues de pronto tan buena respuesta y tan bonitos comentarios por parte de ustedes chicos entonces de ahora en adelante voy a tratar de subir un vídeo de mis opiniones acerca de las fragancias masculinas que van saliendo y sobre todo sobre todo con las sugerencias que ustedes me van haciendo chicos voy a estar leyendo los comentarios y según las las preguntas que me vayan dejando así mismo voy tratando como de subir los vídeos pero bueno no me quiero extender más mis amigos y pues quería comentarles que hoy vengo con dos fragancias que realmente me encantan son dos aromas que disfruto mucho y pues me pareció muy interesante traer este como no exactamente un versus versus pero sí como una comparativa en estos dos aromas puesto que tienen dos notas que me fascinan que es el tabaco y la vainilla entonces les estoy hablando de tabaco vanil de tom ford y estoy también hablando de spines bone string de victor and roll que es una de mis favoritas si ustedes ya han visto mi vídeo anterior sabe que es un aroma que me fascina entonces aprovechando que tengo los dicans voy a hacer este review entonces chicos si estás interesado y quieres continuar viendo este vídeo acompáñame bueno mis amigos antes de empezar me gustaría hacer una pequeña aclaración recuerden chicos que no soy una experta en perfumería ni estoy viniendo aquí como a castigar oa enaltecer una fragancia no yo lo que quiero de verdad chicos es dar mi opinión de la manera como yo personalmente percibo la fragancia como percibo el aroma que me evoca a mí como la veo yo realmente mi opinión acerca la fragancia porque pues me gustaría hacer esta aclaración puesto que sí sé que hay gente que pues son muy muy fan de ciertas marcas ciertos aromas o de pronto no las gusta quiero que entiendan un poco el concepto de cómo es que quiero hacer esta clase de vídeos pero bueno mis amigos vamos a empezar con esta fragancia tabaco vanila aquí ya tengo el dican ya se me está terminando tenía dos estos dicans los consigo en una tienda departamental aquí en mi ciudad que se llama nostrum afortunadamente pues la manager de nostrum es muy amable muy atenta y ella siempre me regala me las regala las los dicans o las muestricas y pues es la manera que tengo de probar las fragancias ustedes comprenderán chicos que son fragancias de 200 dólares en adelante si yo no puedo pues invertir en una fragancia pues tan costosa a no ser que de verdad yo la vaya a utilizar pero bueno sin más preámbulos vamos a dar un spray aquí en la fragancia como ustedes saben mis amigos este aroma tabaco vanila es un oriental especiado aquí prácticamente lo que yo percibo en este aroma chicos es sinceramente es la hoja del tabaco la hoja del tabaco con la vainilla lógicamente pero en su salida resalta mucho ese tabaco hagan de cuenta como si ustedes cogieran unas hojas de tabaco si las maceraran ese sabor que suelta como ese aroma así percibo yo la fragancia prácticamente se siente bastante fuerte en la hoja de la nota de hoja de tabaco ustedes saben mis amigos también eso tiene bastantes especias tiene bastante como también al final ella seca con como notas amaderadas y también destaca bastante una nota de cacao que tiene pero bueno a mi parecer chicos esta fragancia es sensualidad pura en una botella esta fragancia de verdad es súper elegante supe se siente con clase una fragancia que no está como de esos muy potentes que son como como empalagosas o de pronto muy fuerte la nota de tabaco o una vainilla como muy como como empalagosa no esta vainilla chicos realmente es una vainilla guau bien lograda bien trabajada porque es súper deliciosa exquisita se siente como bien mezclada con esa con esa nota de tabaco la hacen tan sexy y tan cálida porque esta fragancia es súper cálida chicos hay algo que yo quería comentarles cuando yo probé la fragancia y me gustaría hacer un spray aquí en mi piel porque en mi piel esta fragancia yo la siento como con un toque como si tuviera miel como si fuera dulce pero como si tuviera una nota de miel que no la tiene pero después de que empecé a acercar la fragancia me di cuenta que la nota así como de miel que percibo prácticamente es la misma nota de la hoja de tabaco lo que pasa es que está como tan penetrante como tan bien juntada con la vainilla que me evoca a mí esa sensación como si fuera miel pero bueno espero que me comprendan lo que estoy diciendo pero si ustedes ya han probado ya han olido este aroma entenderán de que de que estoy hablando mis amigos es un aroma muy sexy un aroma muy delicioso en mi opinión si la uso yo sé que es una fragancia mi sex pero creo que en mí se vuelve muy dulcecita como le digo como ese tono a miel mientras que siento que esta fragancia en la química de un hombre va a destacar bastante ese tabaco y va a destacar bastante como esa nota de cacao con la vainilla que lo acompaña muy bien ya tenía el secante ya desde hace rato lo había esplayado porque quería también aprovechar su secado ustedes saben que la fragancia chicos secan como después de la media hora o a las dos horas ya se siente prácticamente como seca la fragancia y cuando seca la fragancia yo sí puedo distinguir o puedo sentir como esos frutos secos como si fueran como un poquito tostaditos y siento también mucho como una nota maderada no sé cuál será pero está también mezcladas todas las notas que no sobresalen de verdad ninguna la otra pero se puede sentir como ese toque es una fragancia muy cálida chicos yo la recomiendo sinceramente para climas de pronto fríos en otoño en invierno es excelente para una cita romántica diría yo porque esto es sensualidad pura bueno chicos vamos a terminar en cuestión de estela y en cuestión de duración esta fragancia es de tener cuidado mis amigos esta fragancia si tiene muy buena estela muy buena proyección y tiene una muy buena duración en mi piel dura bastante yo creo que todo depende de la manera como los apliquemos no yo sinceramente con indican que tuve aplique tres o cuatro aplicaciones y con eso tuve para todo el día llegué a la noche y tenía mi ropa todavía se sentía bastante la fragancia pero no como les digo no es un aroma en palabozo entonces un aroma que disfrute bastante pero bueno mis amigos esto en preformance o como les digo en desempeño para mí es un 10 de 10 vamos a continuar ahora con la otra fragancia que es spice bone stream de victor and rolf aquí tengo el di can y este di can lo conseguí en la tienda de sephora y bueno mis amigos yo no sé qué tiene esta fragancia chicos ustedes saben que a mí me enloquece esta fragancia es un aroma tan delicioso tan sexy tan rico en serio pero bueno ustedes ya saben que esto es una oriental especiada también y pues ella pues destaca sus notas especiadas como su nota de tabaco y su nota de vainilla pero chicos cuando abre la fragancia me fascina esa parte porque ella abre bien chispeante a pesar que es una fragancia cálida ella abre con su nota como de lavanda tiene eso que le aporta ese frescor a la fragancia acompañado de la alcaravea y unas especias también yo siento que es perfecta es perfecta en serio cuando ella ya empieza a secar y ya se empieza a sentir como su nota de pimienta negra porque si se siente como ese toque picocito de la pimienta rápidamente cobra protagonismo de verdad me la quiero aplicar en la piel chicos de verdad porque este aroma me fascina a pesar que es masculina pero me encanta ella ya cuando empieza a secar chicos en serio ella destaca bastante su nota de tabaco y de vainilla pero créanme amigos es una vainilla tan deliciosa por eso quise hacer como esta comparativa con la fragancia de tabaco vanila porque siento que juntas fragancias manejan como ese tipo de de vainilla y ese tipo de tabaco que lo hacen como suave sofisticado fino elegante usable para cualquier tipo de persona que no esté acostumbrada a esos a no a esos aromas tan fuertes o de pronto que no esté acostumbrado no tolere mucho el tabaco o los dulces lo que es la vainilla créanme que esto te va a encantar esto si lo vas a poder disfrutar es súper deliciosa chicos tengo que decir que para mí spines bonestream es una fragancia espectacular que literalmente la recomiendo a cualquier hombre sé que no se van a equivocar cuando prueben esta fragancia porque es una fragancia que para mí es pura sensualidad pura exquisitez es elegante se siente con clase tiene ese toque fresco que se lo da la lavanda pero también tiene ese toque cálido que se lo da el tabaco la vainilla y sus especias es una fragancia de verdad que para mí es un 10 de 10 chicos no tengo nada más que decir de verdad esa fragancia la recomiendo 100% es súper deliciosa bueno vamos a hablar de las dos fragancias aquí tengo el papelito o el secante de spice bonestream y aquí tengo el secante de tabaco vanila de tonfort como saben juntos son orientales especiados juntas comparten su nota de especias también tienen su nota de tabaco y su nota de vainilla juntas tienen como por ese mismo por esa misma línea no en juntas su duración es excelente para mí son dos fragancias que duran en piel divinamente pasan las ocho horas depende de la química de la piel de la persona pero para mí esto puede durar hasta el otro día y en ropa hasta días porque literalmente siento que son dos aromas que tienen muy buena fijación muy buena proyección y juntas tiene una excelente estela las telas chicos acuérdense depende de cómo apliques la fragancia pero juntas tiene muy buena proyección muy buena duración para mí juntas tienen un 10 de 10 juntas son fragancias sexy son muy sensuales son sensualidad en una botella mis amigos no le envidia esta esta a esta y esta no le envidia nada esta junta de verdad eso depende de tus gustos mis amigos pero hay algo que tengo que aclararles chicos juntas son muy sexys juntas son sofisticadas juntas son para climas de pronto fríos en otoño invierno o en la noche juntas se pueden utilizar para una cena romántica como para negocios no sé como tú la quieras usar juntas son elegantes pero hay algo que aquí de verdad a pesar de que juntas son costosas esta creo que vale 120 dólares versus o contra 240 dólares de esta fragancia entonces ahí ya hay bastante diferencia entre las dos fragancias mis amigos bueno y mis pensamientos finales acerca de la fragancia chicos yo tengo que ser muy sincera de verdad por favor entiendan es lo que yo percibo las fragancias juntas me gustan pero tabaco vanila de Tom Ford siento que por su toque que es como una fragancia unisex funciona como nombres para mujeres la siento como más dulce como más suavecita como en mi piel destaca bastante como esa nota de miel mientras que la Spice Bone String la siento mucho más masculina esa fragancia lógicamente si no la podría usar yo porque literalmente se siente un olor a hombre aunque si la quisiera usar la usaría no hay problema pero la siento más masculina la siento más sexy en mi opinión bueno mis amigos y hasta aquí llega el vídeo del día de hoy por favor dime si tú has probado estas dos fragancias qué opinas de ellas si te gustan los aromas y si tienes una alternativa esta fragancia de producto con un precio más favorable déjamelo en los comentarios me gustaría saberlo y también chicos por favor si quisieran otro review otras en primeras impresiones de una fragancia déjamelo saber los comentarios también próximamente voy a si voy a hacer un pequeño spoiler acá a mis amigos pero si voy a hacer como una primera impresión de la fragancia cluy de nuit de armaf la intense porque ya también he recibido bastantes comentarios también de que es posiblemente el mejor dub de la fragancia nicho crit aventus entonces cuando tenga la fragancia esperen este vídeo chicos voy a hacer mis primeras impresiones pero bueno hasta aquí llega mi vídeo mis amigos me despido espero que les haya gustado el vídeo por favor no olvides dejarme un like y suscribirte si no te has suscrito para mis próximos vídeos un beso a todos bye